¿Qué tal? Gracias por ver este video. Diario Milenio publicó hoy domingo que los dueños de la guardería ABC de Hermosillo tienen nexos familiares con importantes políticos a nivel estatal y con la primera dama, Margarita Zavala de Calderón. Uno de los dueños es el empresario turístico Gildardo Francisco Urquides Serrano, participante del proyecto México 2030 de la Presidencia de la República. Otra copropietaria es Sandra Lucía Telles Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella. Esta última es tía política de Margarita Zavala de Calderón. Esta última, Gómez del Campo Tonella, es esposa de Roberto Gómez del Campo Laburín, dueño de distintas compañías sonoriences, entre ellas algunas dedicadas a la atención a infantes. Él es presidente del Patronato de la Burbuja Museo del Niño en ese estado. Y Roberto Gómez del Campo Laburín, esposo de Tonella, es a su vez tío directo de la esposa del presidente Calderón. Otro de los copropietarios de la guardería, Urquides Serrano, es secretario de Finanzas del PRI en el estado y ha formado parte del Consejo Consultivo del Infonavit en distintas ocasiones. A continuación, unos bonitos spots panistas. Gracias por ver. Sé que tu preocupación como mamá que trabaja son tus hijos. Por eso vas a tener guarderías y estancias infantiles cerca de ti. En el PAN estamos en acción para apoyar a las mamás trabajadoras de México con guarderías y estancias infantiles. PAN, acción responsable.